¿Qué tal mi gente? Esta es la presentación de balsería en distrito de Monó, comarca Nueve Buglé. La balsería es una de las tradiciones más representativas y sobresalientes de la cultura Nueve Buglé. La educación bilingüe e intercultural introdujo la enseñanza del CA, las artesanías, la escultura, las artes escénicas y todas aquellas actividades folclóricas que manifiestan las buenas tradiciones y costumbres del pueblo. Para la transmisión de estos conocimientos se nombra personal especializado. El crem de teatro se practica en lugares exclusivamente apropiados, con el propósito de presentar al público testimonios de nuestro pueblo. La balsería es una fiesta donde los varones demuestran habilidad y fortaleza, golpeando a su oponente en la pantorilla con palo con la punta redonda, llamado balso, de allí el nombre balsería. Se juega realizando bailes y saltos usando vestidos especiales como pieles de animales, caracoles del mar. También se brinda comida y se bebe chicha fuerte, bebida de maíz fermentada. En muchas ocasiones las personas al ser alcanzadas por la balsa pueden sufrir lesiones, por lo tanto, cada participante debe demostrar agilidad. La chichería y la balsería se presentan en eventos de carácter turístico, feria y encuentros educativos. Mi gente, disfruten el video. La chichería y la balsería se presentan en eventos de carácter turístico, feria y encuentros educativos. La chichería y la balsería se presentan en eventos de carácter turístico, feria y encuentros educativos. La chichería y la balsería se presentan en eventos de carácter turístico, feria y encuentros educativos. Mi gente, esta es la presentación de Baile Heggy. El Baile Heggy se realiza en pareja imitando a los animales como el baile de mariposas, de murciélagos, de cangrejos, de gusanos, baile de ñeques, entre otros animales. La chichería y la balsería es la hermosa danza tradicional y costumbres del pueblo nobibuglé. El Baile Heggy siempre va acompañado con el canto. Pero el canto se canta a la naturaleza, a los animales, a los ríos, a los bosques. Es que las danzas rituales captan los espíritus y tradición nobibuglé. Para Baile Heggy se usan vestimenta especial, adorno con chaquira, cintas de colores, vistosos sombreros con plumas, colmillo de gato, chácara, en obere, nagún, crackura, dunungo, sogro, nurie, pintura ritual, reflejando la originalidad propia del pueblo nobibuglé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos para la gente linda de Chichica Gracias por ver el video Hasta pronto